Bueno, vamos a otra entrevista. En esta ocasión tengo en el estudio a Jorge Osnaya, el candidato del Partido Verde Ecologista por el Distrito 10. Muy buenas noches. Mi estimada Bere, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el amplio auditorio de 90 grados. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues preguntarte, bueno, ya por concluir estas campañas, ya me estabas mencionando hasta el número exacto. ¿Y cómo se ha trabajado? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos. Fíjate que estoy muy contento junto con todo mi equipo de trabajo porque la verdad es que vamos a ganar y vamos a ganar con contundencia. Hoy la gente ya está cansada de lo mismo de siempre. Y yo te puedo decir, y lo digo sin vituperio, que en cada recorrido, en cada mercado, en cada colonia, en cada reunión, nos han abierto la puerta, nos han recibido bien. Y eso se debe a este factor que te digo, el hartazgo social, pero también en la cara nueva que represento. Soy un joven que tiene 27 años, orgullosamente Nicolaita, abogado, que lleva participando en política 10 años, que ya ha sido secretario particular, que ya ha sido asesor en el Congreso. Soy el actual dirigente de los Jóvenes del Verde en Michoacán. He sido delegado político de mi partido. Soy fundador del Movimiento Juvenil Nacional del Verde. Entonces hoy, con este entusiasmo, con esta honestidad y con todas las ganas de comerme al mundo, quiero darle resultados a Morelia. Por eso estoy muy contento, porque sé que el 6 de junio la gente va a votar inteligente. Me has comentado, o sea, que sí es una cara nueva, pero realmente, ¿tú cómo ves estas declinaciones que han tenido algunos de los candidatos que dicen, ¿sabes qué? De verdad, mejor no. ¿Te han invitado a ti a declinar? Fíjate que no me han invitado, porque saben que yo estoy muy firme en mi proyecto. Quienes declinan, yo creo que, más bien yo creo que quienes declinan, pues es gente que no está convencida, gente que nada más vino a pasear a ver qué sacaba de la candidatura, porque yo creo que se queman con la ciudadanía. Al momento en que declinan, al final, primero, ¿qué tipo de ciudadano confiaría en alguien que declina? ¿Y qué partido también confiaría en alguien que declina? Yo lo comenté hoy, en una comedia en la que estábamos, que bueno, hoy declinó inclusive un candidato que participaba en esta contienda. Es lamentable. A ver, Morelia necesita resultados, pero sobre todo necesita perfiles serios que le quieran venir a dar resultados. Yo no me han invitado, porque saben que estoy muy firme en mi partido, pero también en este proyecto para llegar al Congreso de la Unión. ¿Cuáles son unas de las principales necesidades que ha tenido el distrito en el distrito? Sí, mira, varían mucho. La verdad es que son amplias. Hoy por hoy ya te puedo decir con seguridad que conozco todo el distrito y sé de las necesidades. Por eso quiero trabajar de tiempo completo, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero yo lo centraría en dos cosas. Seguridad y el tema del agua, que son lo que más le duele a mi distrito, por lo que trabajaremos muy fuertemente desde el Congreso de la Unión y estamos listos para darle resultados a Morelia Miberi. Y bueno, en este caso me mencionas la seguridad. Si tanto, bueno, en este proceso electoral, en esto, todos, casi la mayoría se sintieron inseguros. ¿Tú te sentiste inseguro en esta contienda? Fíjate que la verdad es que no. Yo en ningún momento sentí que corrí algún tipo de peligro. Siempre lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Hemos andado en las colonias en un ambiente de mucha paz sin andar generando ningún tipo de provocación. Hoy ya estamos en la recta final de la campaña y te puedo decir yo que he caminado seguro por las calles de Morelia y en las colonias. Pero sí es un tema al que se le tiene que atender. Le tenemos que entrar de tiempo completo. Y es una de verdad lástima y estoy, pues yo muy triste y le deseo una pronta resignación a los familiares de las y los candidatos que sufrieron algún daño durante esta campaña. No solo aquí en Michoacán, sino también en otros estados de la República. Y bueno, en este caso, ¿cómo vas a cerrar campaña? Fíjate, yo voy a cerrar campaña. Mañana vamos a estar con mi compañera del Distrito 17, cerrando juntos, Mirna Yanet, del Distrito Local. Y el miércoles cierro con mi compañero Salvador Arbizu, del Distrito 11, caminando. Porque es como empezamos esta campaña, caminando a ras de tierra, conociendo las necesidades, pero sobre todo comprometiéndonos muy fuerte. Hoy la gente va a creer en el partido porque somos caras nuevas. Somos gente que de verdad tiene vocación de servicio y estamos listos para que Morelia tenga los gobernantes que merece, que sin duda son los que oferta el Partido Verde en Michoacán. ¿Y por qué tan joven decidiste participar en la política? Fíjate que yo soy un moreliano siempre inquieto y quiero mucho a mi ciudad, quiero mucho a mi estado. Como te decía, llevo 10 años participando en política y cuando empecé, soy líder juvenil y yo estaba recorriendo todo el estado buscando que los jóvenes participaran en política, que lo hacían en la Secretaría del Partido, pero algunos que todavía no participaban íbamos a invitarlos. Pero invitarlos bien a las planillas, a que fueran candidatos a alcalde, a diputados locales. La verdad es que el diputado Ernesto Núñez siempre nos ha abierto la puerta en el partido. Pero cuando vi yo lo que pasaba en mi ciudad, que venían los perfiles de siempre, que venían los que ya habían estado en un puesto y ahora buscaban otro. Y esta es la historia de cada tres años. Yo como joven moreliano decidí participar porque luego los jóvenes nos quejamos pero no tomamos acción. Yo quise poner el ejemplo con mi generación en tomar acciones. Mi partido me ha respaldado, por eso soy el candidato a diputado federal más joven en Michoacán y también más joven inclusive en el país. Entonces, por eso decidimos participar porque creo que Morelia merece mejores representantes en la Cámara. Morelia merece un diputado que vaya con criterio propio, hacer las votaciones, que vaya y lleve el sentir de los ciudadanos en iniciativas de ley. Y lo que no quiere Morelia son levantadedos, gente que vaya nada más a obedecer órdenes de los partidos o del coordinador del grupo parlamentario o de algunos grupos. Hoy Morelia necesita a alguien que de verdad con responsabilidad vaya, haga un trabajo brillante en el Congreso, pero que también regrese a Morelia a tocar las puertas en la gestión porque eso yo también lo he dicho. Aunque tengo muy claras las funciones que hace un diputado federal, yo me convertiría en un gestor para el Distrito 10 de Morelia tocando todas y cada una de las puertas del gobierno de la República, buscando gestionar y ayudar también a quien quede en la alcaldía y también, ¿por qué no?, en la gobernatura. Morelia necesita que empecemos a ser equipo y yo desde la Cámara me voy a ofrecer a eso, a ser un gestor, pero también a ser un diputado brillante, que vaya a las sesiones, que no se vaya a dormir, pero que también regrese a Morelia a darle resultados a la gente de frente. Y bueno, en esta campaña electoral, también tu compañero Magaña de la Mora, en esta ocasión, ¿qué opinas que también ha estado en zonas peligrosas como en Aguililla, en Tierra Caliente, y que han sido también vandalizados la camioneta de Ernesto Núñez? Fíjate que yo a Juan Antonio Magaña de la Mora lo estimo, creo que es el mejor candidato a la gobernatura que hoy tiene Michoacán, me ha permitido caminar a su lado, aprender, y he visto también cómo la gente lo ha ido aceptando. Yo creo que Magaña de la Mora es el mejor perfil para gobernar Michoacán y ha recorrido todo el estado justamente porque bien dice él que Aguililla también es Michoacán, que Tierra Caliente también es Michoacán, y eso es, el que quiere ser gobernador tiene que ir y recorrer todo el estado y por tierra, porque luego es muy fácil andar volando en los helicópteros. No, 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 Magaña de la Mora ha ido en tierra demostrando que no tiene ningún tipo de cuenta pendiente con nadie porque ha sido un hombre derecho, ha sido un hombre honesto, a pesar de que ha tenido responsabilidades de gran nivel, ha salido limpio de ser procurador, de ser presidente del supremo tribunal, y hoy les pone el ejemplo a todas y todos los candidatos a la gobernatura recorriendo esos lugares a los que nadie quiere ir, que es una pena, porque si quieren gobernar Michoacán hay que recorrerlo en tierra todo el estado. Efectivamente, dice Cierro Campaña, yo también caminando, he estado en tierra, pero bueno, yo creo que es muy complicado que los jóvenes en esta ocasión se enfoquen tanto en la política. ¿Crees que realmente en esta ocasión estar rejuveneciendo a la Cámara de Diputados? O sea, como decir, ¿sabes qué? Prefiero que sean más jóvenes porque vemos que la mayoría son mayores de 50 años. Totalmente, fíjate que es una estadística que tenemos. Hoy el Congreso es 22 años más viejo que la población que representa, justamente por eso queremos ir a la Cámara, porque no tenemos los jóvenes representatividad ni en el Congreso local ni en el federal. Y más ahorita el federal, que es también donde hay mucha tensión, donde justamente se ocupa llegar con equilibrios. A ver, hoy quienes buscan ir a las curules ya tienen un pasado y es nada más cuestión de voltear unos años a ver qué han hecho en las responsabilidades que han tenido para entender cómo se van a comportar en la Cámara. Hoy yo creo que Michoacán, Morelia e inclusive el país merece una Cámara de contrapesos reales, pero sobre todo que gente que vaya sin compromisos, de esos en lo oscurito, que vaya nada más a alinearse con los partidos o con los grupos parlamentarios. Por eso decidí ir a la Cámara, porque creo que ahí es ahorita donde yo puedo aportar mi granito de arena y sobre todo porque quiero demostrarle a las y los morelianos que los jóvenes somos capaces de ya tener responsabilidades en la política y yo siempre lo digo, traigo yo una doble responsabilidad, porque vamos a ganar, la gente va a confiar en mí y traigo a un lado a toda mi generación, una nueva generación de jóvenes en la política en la que yo, primero por mi palabra no voy a quedar mal, pero también por ellas y por ellos, porque nos va a apostar Morelia, se la va a jugar con nosotros y quiero demostrar que los jóvenes somos capaces de hacer las cosas bien y esta campaña, mi campaña sin duda marcó ya un parteaguas, porque voy a llegar a cumplir y en automático la gente va a empezar a confiar en las juventudes que participan en políticas. Algo que me pareció interesante, has declarado que de resultar electo tus oficinas serán plazas públicas, ¿cómo será que funcionara eso? Fíjate, traigo varias ideas, mira, comentarte, yo quiero poner dos casas de enlace, porque el Distrito Federal comprende dos distritos locales, el 17 y el 11, yo quiero poner una por distrito para que sea una atención máxima, todavía no creo que sea suficiente con eso, porque justamente el reto de cualquier político es estar en comunicación con quienes lo eligen. Otra de mis estrategias también es la creación de una aplicación para el teléfono, como todas las que utilizamos, que utilizamos gratuita, en la que va a servir y todos van a poder descargar las que va a servir para dos cosas. Una, informar yo qué pasa en la cámara, porque luego nos levantamos a las 7 de la mañana con encabezados diputados, aprueban nuevas cosas y ¿cuándo nos preguntaron? ¿Cuándo nos dijeron, oigan, ¿cómo ven esta iniciativa? Nunca lo hacen, siempre lo hacen por criterio de ellos, pero nunca toman en cuenta a la gente que son quienes los lleva ahí. Entonces, esta iniciativa me va a permitir informar qué pasa en las entradas de la cámara, cuáles son las iniciativas que vienen, pero con anterioridad para hacer a la gente parte del debate, que las y los morelianos comprendan lo que está pasando ahí y puedan opinar, pero también esa aplicación me va a permitir estar en comunicación directa, porque ahí van a poder escribir el tema de una gestión, el tema de una duda, presentación de un proyecto, o inclusive generar un reporte ciudadano, que si yo no lo puedo resolver, voy a ir a tocar la puerta al alcalde o voy a ir a tocar la puerta al gobernador para que se pueda resolver. Y yo sí pretendo estar una vez al mes en una plaza pública de Morelia, a través de redes sociales, que hoy es un medio que tenemos todos que utilizar, suponiendo, a ver, viernes 15 de septiembre, por ejemplo, Jorge Osnaya, diputado federal, en la plaza José María Morelos a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 p.m., para convocar a la ciudadanía. O sea, yo informarles que voy a estar ahí, a la orden va a ser como una oficina pública, donde se me van a poder acercar y vamos a poder platicar y vamos a poder intercambiar puntos de vista y yo lo que quiero es que la gente cuente con su diputado, que digan, ¿sabes qué? Jorge Osnaya vino, le dimos el voto, ganó, hoy es diputado federal y aquí está con nosotros como se comprometió. Yo le digo a la gente, porque en todos mis recorridos, yo me atrevo a decirlo, lo digo, con mucha responsabilidad de todas las personas que he tocado, el 85% no sabe ni quién es su diputado o diputada local ni el federal. Es un 50-50 de responsabilidad, 50 de la ciudadanía de que no se informa y no exige, pero también 50% del otro lado que no dicen, oye, aquí estoy, me llevaste tú a la curul, estoy para servirte. Entonces, yo quiero cambiar toda esa experiencia negativa que ha tenido la gente con las y los diputados para transformarle en algo bueno, en algo de cercanía, pero sobre todo de resultados. ¿Algo más que quieras agregar? Invitar a toda la gente que nos está sintonizando, que nos ha visto en la calle, decirles que vamos más fuertes que nunca, vamos firmes en este proyecto y los invito a que votemos inteligentes, a que analicemos los perfiles y que yo estoy seguro que con los que hoy aspiran a ser diputados por el Distrito 10 Federal, este joven merece una oportunidad y no solo este, cualquier joven que vaya en Michoacán o en el país merecemos una oportunidad porque es momento de una nueva generación en política. Queremos demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien y ese momento va a ser el 6 de junio en las boletas. Muchísimas gracias y bueno, ya veremos qué pasa porque como lo dices tú, a veces nada más es un momento en lo que están consiguiendo el voto y al final se queda olvidada la ciudadanía. Vamos a cambiar eso, Beren, te agradezco mucho el espacio y saludo a todo tu auditorio con mucho entusiasmo. Perfectísimo, pues él fue Jorge Osnaya, candidato del Partido Verde Ecologista por el Distrito 10, Morelia.